Hola mis amigos de noticias de la red, bienvenidos a un nuevo video y comenzamos. Tal como ya les había mencionado antes, parece que a Larry Hernández y a Kenny Ontiveros ya les gustó esto de las citas románticas, pues últimamente los hemos visto darse sus escapaditas y este fin de semana tuvieron un nuevo date, como ellos lo llaman. ¡Suscríbete al canal! ¿Se le olvidó otra cosa? ¡Vámonos! Estoy esperando hoy aquí. Bueno señores, vamos a tener un date. Un date en inglés es una cita amorosa. Una cita. Me voy a pasar a mi vieja. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No, no, no! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Qué hay amor? Amor, esto te voy a decir, te voy a la cartilla ahorita. ¡Vámonos! ¡No derro! Yo la cierro, mi amor. Dale. Esta vez se me tira el hija de su chingada. Amor, es que ustedes los hombres no entiendan a las mujeres. Ustedes que no se tienen que peinar, no se tienen que maquillar, no se tienen que hacer nada. Amor, pero... Y nosotras sí, que el pelo, que el maquillar, que no me peguen ni pestanos. Que andan aquí conmigo. Muchas bendiciones, plebadas. Los voy a dejar porque voy a conducir. Voy a llevar a mi novia, a mi novia mujer. Estamos lo viando. Me la voy a llevar a cenar. Y bueno, estamos al pendiente. Miren qué bonito día. Así, hombre y verga. Les acabamos de subir una foto. Vengan a darnos cariño. Déjanos un comentario chile. Si le vieron, empezó a la Kenia. Vengan a darnos cariño. Señores, ya llegamos al lugar. Veníamos... Ya llegamos a nuestro país. ¿Teníamos cuánto que nos veníamos a Kenia? No sé. Un año. Mami, antes de la pandemia. La pandemia fue el año pasado. Tenemos un año y medio. Solo voy a abrir franco. Ah, qué lindo que nos trae gracias. ¿Por qué no te pregunté cuál es? Se me olvidó. Ay, se metió en un humor. Se me olvidó. Se me olvidó. Y sí se me olvidó. ¿Por qué? A ver, a ver, a ver. Sí, te lo juro. Había olvidó otra vez. Es que se me olvidó porque me a la carrera. No, 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 no. Sí, sí. Oh, my God. We have a New Zealand King Salmon. With Osetra Caviar from Italy. Wow. Edible, 24-carat gold with homemade pasta. Edible. Thank you, brother. 24 con latas, mamá. Wow. A comer oro. Es una mentira eso, yo creo que. Pues él nos dijo. Es cierto. El vato por el rato está vendiéndonos eso, compáreme. A ver, si sabía oro va a ser de verdad. A ver, si sabía oro va a ser de verdad. Le creyó al amigo, hombre. Va a ser un anillo entonces. A ver, si sabía oro. Ay, no mames. ¿Has probado antes? Sí, es que el oro huele como. A ver, compáreme. No sabe a nada. Ah, ese es falso. A ese es falso. A ese es piratón. A quien vimos disfrutar de todo lo que se le antojó fue a Kenia Ontiveros, quien tuvo día de comida libre, pero al parecer, esta vez lo disfrutó al máximo. Vean, amigas, chicos. Vine por boba. Taliza quería panecito, así que también agarré pan. Vean, qué rico. Qué deli. Ya me hace falta. Vean, con el chongo que me bajé. Oigan, este... Bueno, les cuento. Ayer Olivia se le antojó la boba y le dije, espérate para mañana. Y así yo también agarro una para mí. Si le voy a echar cosas que no debo a mi cuerpo, que sea ya un día, el domingo, y toda la semana a super mega cuidarme. Así que voy a disfrutar de mi boba. Chicas, vean, pues ya agarré un pedacito de flan de Nery's Flan. Vean, aquí lo tenemos. Está bien rico, cremosito. ¿Es el más rico? No me empalaga. Tiene cajeta, tiene nuez. Cuando quieras, te enseño verga. Y si me agarré una pulgada, me agarré un domingo a la verga. Así nomás la verga. No van a creer que todo esto me lo comí yo. Yo solita. Todo eso. Vean qué rico. Si quieren un flan así super deli, les recomiendo Nery's Flan. Así es. Bueno, estamos aquí en vivo y estamos enseñándoles que también le pongo yo de la michelada mix a mi fruta. Y está super, vean. Súper rico. Vean, les va a encantar así también. Wow. Si compran también una gorra, se las voy a firmar. Si compran productos así de estos, los firmo. Estos van personalizados. Una camisa, lo que sea. Entonces, ya con la compra de cualquier... Deli, única. En la compra de cualquier producto. Cualquier paquete. Cualquier paquete. Para grandes. Vean, aquí hay pepino. Y dije, les voy a grabar. Si compraste la salsa el viernes. Para que vean. Hola. La salsita. Qué hermita. No, le antojo la michelada. Y entren porque ya saben que en la compra de cualquier paquete van a recibir el nuevo producto que es michelada mix. Gratis. Gratis. En todos los paquetes para que hagan swipe up. Y hagan sus micheladas. Y si no toman cerveza, pues en la fruta. Vean que rico. Bueno amigos de Noticias de la Red, hemos llegado al final de este video, pero si te gustó, no olvides darle like y suscribirte al canal si aún no lo has hecho, para que puedas ver más contenido como este. Recuerda también compartir y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!